Pero el rey Fernando respondió, no, no se podemos ayudar. Cristóbal Colón se fue tan triste, muy triste se fue por su suerte. Resulta que entonces alguien le avisó a Cristóbal que la reina Isabel lo llamaba. Entonces se puso feliz y se vino donde la reina otra vez. Y le dijo, sí su majestad, así fue como él emprendió un viaje que es muy memorable. Así fue como Cristóbal Colón, gracias a la ayuda de la reina Isabel, logró hacer su sueño realidad. Y fue así entonces como... ¡Gracias por ver el video!